Página 37. 3 La transición ecológica justa, el desafío de nuestro tiempo. 1 Un país orientado a la transición ecológica justa. La pandemia del COVID-19 y la guerra de Ucrania, con sus consecuencias económicas, han supuesto desafíos imprevisibles en los últimos años, pero también una oportunidad. La oportunidad de hacer de España un país más resiliente, crear empleo, modernizar nuestra industria, mejorar nuestra competitividad y prepararnos para el futuro. Estamos en el momento de evitar soluciones a corto plazo y con poca visión de futuro y construir la España de las próximas décadas. En este proyecto de país, la transición ecológica justa jugará un papel central en lo económico, lo social, lo laboral, lo medioambiental y lo democrático. La transición ecológica justa, TJ, es el proceso de reorganización de la vida en común que tiene por finalidad garantizar una vida digna a todas las personas, en un planeta con límites ya superados, que compartimos y que estamos obligados a cuidar para las próximas generaciones. El TJ tiene los siguientes objetivos, garantizar que todas las personas y comunidades puedan disfrutar de una vida segura y digna compatible con la restauración y la preservación de sus entornos sociales, naturales y territoriales. Descarbonizar el sistema económico y reducir la huella ecológica para compatibilizar la cobertura de las necesidades sociales con el abordaje del cambio climático y las biocapacidades nacionales y globales. Adaptar el universo del trabajo y empleo a las circunstancias de la crisis ecológica y sí el aimática y sus consecuencias sociales. Desplegar procesos que hagan frente a las situaciones de contingencia y urgencia derivadas de los efectos de la crisis ecológica y climática. Detener los principales procesos de destrucción ecológica. Restaurar y favorecer la resiliencia de los ecosistemas clave del país y proteger la vida en el planeta. Transitar hacia modelos territoriales justos y sostenibles que generen nuevas relaciones de cooperación entre los ámbitos urbanos, rurales y naturales. Invertir en investigación y tecnociencia orientadas a resolver los retos que plantea una transición ecológica justa. Construir un soporte económico y financiero que haga viable la transición ecológica justa. Con el fin de cumplir con estos objetivos, SUMAR se presenta a las elecciones del próximo 23J con el firme compromiso de tomar medidas dirigidas a mitigar la crisis climática y ecológica, teniendo en cuenta los principios de justicia social, justicia distributiva y justicia participativa. 1. Una transición al alcance de todas las personas. La lucha contra la pobreza energética en todas sus dimensiones es una prioridad para SUMAR. Se establecerán los mecanismos necesarios para que todas las personas puedan beneficiarse del acceso a una energía limpia y barata, asegurando un suministro básico energético, así como facilitando las inversiones necesarias a los grupos sociales que más lo necesiten. 1. Una tarifa social que permita garantizar el suministro básico a todos los hogares, cuya tramitación no dependa de los operadores de la red. Además de la automatización del bono social y el bono térmico, reduciendo significativamente los errores de inclusión y exclusión del sistema actual, en línea con un nuevo sistema tarifario para el consumidor doméstico desarrollado en la sección 4.1. 1. 2. Creación de un fondo de recuperación urbana, ambiental y social de barrios que forme parte de una nueva ley de mejora urbana, ambiental y social de los barrios para la rehabilitación integral de edificios residenciales y viviendas, con especial atención a los barrios populares y aquellas zonas de renta baja, las más afectadas por la crisis climática, que contemplará la bonificación, créditos y ayudas de hasta el 100%. Página 38. 1. 3. Mecanismos específicos de financiación para la instalación de autoconsumos colectivos destinados a los hogares de rentas bajas, así como el impulso a las comunidades energéticas con participación pública y de hogares en situación de pobreza energética. 1. 4. Estrategia nacional contra la pobreza en el transporte. Definiremos indicadores oficiales que permitan identificar a las personas que sufren pobreza en el transporte, según la definición aprobada por la Unión Europea y desarrollaremos una estrategia nacional contra la pobreza, en el transporte que diagnostique, prevenga y combata situaciones de vulnerabilidad derivadas de la dificultad de asumir el coste de las necesidades en transporte o de un acceso limitado a éste, lo que les dificulta realizar actividades socioeconómicas básicas. 1. 5. Garantizar el cumplimiento de los derechos humanos en la cañada real, apostando por la devolución del suministro eléctrico hasta que, en virtud de las competencias autonómicas del Pacto Regional por la Cañada Real, haya una solución definitiva y pactada con los habitantes de la Cañada Real. 2. Una fiscalidad justa para la transición. La fiscalidad es un elemento clave para corregir la injusticia climática, en la que los más pobres y vulnerables, a la vez menos responsables de la crisis climática, deben hacerse cargo de buena parte de los gastos y de los esfuerzos asociados a la transición energética y ecológica. Proponemos las siguientes medidas para financiar la inversión de una transición ecológica socialmente justa. 2. 1. Grabamen a los beneficios extraordinarios de la industria fósil. 2. Responsable directa del cambio climático. 2. 2. Grabamen a los bienes y servicios de lujo que generan un gran volumen de emisiones y nulo rendimiento social, como vehículos de lujo, aviones privados, grandes yates y vuelos frecuentes peninsulares o en clase business. 2. 4. Exenciones y penalizaciones fiscales con criterios de progresividad que sirvan para consolidar los sectores. Motores de la transición ecológica justa, energías renovables y autoconsumo, alimentación ecológica, rehabilitación energética, bombas de calor, vehículos eléctricos, sistemas de gestión y agregación de la demanda, y desincentivar comportamientos de consumo que hemos de sustituir o moderar, bienes y servicios vinculados a los combustibles fósiles, la aviación de corta y media. Distancia en la península, la ganadería intensiva o los productos de un solo uso. 2. 5. Tasa al plástico. La reducción del uso de los plásticos es una tarea colectiva, pero que implica en primera instancia las empresas productoras. Impulsaremos, de acuerdo con las comunidades autónomas, la introducción de una tasa que desincentive el uso de envases de plástico en toda la cadena de valor. La recaudación obtenida se dedicará a objetivos estratégicos y prioritarios de la economía circular. Paralelamente, impulsaremos que dicha tasa sea adoptada a nivel europeo. 2. 6. Impuesto general a las grandes empresas contaminantes, basado en las emisiones de óxido de nitrógeno, N-Ox, y azufre, S-Ox, y que será cedido a las comunidades autónomas. El impuesto se diseñará para incentivar a las empresas más grandes y contaminantes a realizar las inversiones necesarias para reducir las emisiones de estos compuestos altamente contaminantes y dañinos para la salud. 3. Transición justa en el mundo del trabajo. Página 39. 3. 1. Ampliación de la estrategia nacional de transición justa con medidas específicas en nuevos sectores. Automoción, agricultura, gas, petróleo, aeronáutica y turismo. Además de definir planes territoriales de transición justa para territorios y comarcas con altos impactos causa. Del cambio climáticos, Doñana, el Mar Menor, el Delta del Ebro, la Mancha Húmeda o los territorios insulares. 3. 2. Plan de garantía de transición ecológica justa. Liderado por el Instituto de Transición Justa que asegure procesos de capacitación y reconversión laboral. En el marco del diálogo social y la concertación. Asegurando la participación de los trabajadores y las trabajadoras. Con los siguientes objetivos. Facilitar la formación para las nuevas industrias verdes y la empleabilidad digital. Con especial atención en reducir las brechas de género, edad, idioma o procedencia. Contribuir con recursos y ayudas públicas necesarias para acompañar las transiciones con planes alternativos de reindustrialización o nuevos modelos de negocio dentro de los sectores más afectados por la transición ecológica y los consecuencias del cambio climático. 4. Más participación y conocimiento ciudadano en la transición. 4. 1. Garantizar la participación real y de calidad de la sociedad en la revisión de los principales planes, estrategias y marcos normativos vinculados a la TJ, así como en los proyectos y planes que tengan impacto social, ambiental y económico en los territorios y comunidades. 4. 2. Estrategia de desarrollo de competencias ciudadanas para la TJ para tomar decisiones democráticas, fundamentadas ante los retos del proceso. Se desarrollará una gran campaña de información, basada en evidencias científicas, que coloque las diferentes aristas de la crisis ecológica y la transición justa en el centro del debate público. 4. 3. Ley de transparencia de los sectores estratégicos que permita conocer el origen de la energía y el agua que consumimos, quién la gestiona, qué precios, tasas e impuestos se aplican y qué beneficios genera a sus proveedores. 4. 4. Incorporación de contenidos ecosociales en la educación formal. 5. Revisaremos el ceurrículo educativo con criterios ambientales y ecosociales transversales, promoveremos la formación específica del profesorado en materia de crisis climática y crearemos materiales educativos abiertos a toda la ciudadanía. Además, con el debido respeto a la autonomía universitaria, se fomentará la inclusión de una asignatura sobre la crisis ecosocial, basada en evidencias, que sea obligatoria en todos los grados de la educación superior. 6. Se fomentarán las actividades que conecten la naturaleza con la escuela, llevando a cabo la naturalización de los centros y promoviendo actividades en el exterior. 7. Revisará el libro blanco de educación ambiental, con especial atención a la crisis climática, en el marco de una estrategia nacional, refrendada en un congreso estatal, y coordinada con las actuales estrategias regionales de educación ambiental. 8. La estrategia nacional será uno de los marcos referenciales para la acción de gobierno en todos los ministerios. 9. Se alentará la formación interna en las grandes empresas en materias de sensibilización y educación ambiental, ante la crisis climática. 10. Se obligará a tener educadores ambientales en municipios de más de 10.000 habitantes. 10. Se fomentará la calidad y la estabilidad del empleo de los y las profesionales de la educación ambiental. 11. Una administración innovadora para la TEJ. 12. Se reformará la función pública para mejorar y garantizar la capacidad administrativa, estratégica e innovadora del Estado en el marco de la TEJ, sin necesidad de depender de grandes consultoras. 11. Una administración a la altura del reto. 12. Se lanzará una oferta de empleo público de perfiles necesarios para la transición ecológica, economía, planificación energética, evaluación ambiental y políticas públicas ecologistas, entre otros, para que el sector público atraiga y consolide el talento necesario para liderar la TEJ. 12. Página 40. 13. 5. 14. 2. Plan de capacitación verde y digital del funcionariado. 15. Se incentivará la formación continua del funcionariado para mejorar la capacidad estratégica e innovadora del Estado en aspectos claves de la TEJ. 15. 3. Una administración que co-investiga. Se fomentarán convenios y mecanismos de colaboración entre la administración, las universidades y los centros de investigación para evaluar, mejorar e innovar las políticas públicas de la transición ecológica. 15. 4. Observatorio de control del Green Wolfshing. Se designará un organismo independiente de ámbito estatal, bien existente o de nueva creación, para el control del lavado verde de las grandes empresas con las siguientes competencias. 16. Elaborar campañas de sensibilización para la identificación del marketing verde. 17. Denunciar ante las autoridades administrativas o judiciales oportunas la publicidad falsa o engañosa que, confunda a las personas consumidoras, capacidad para intervenir en la modificación de normas existentes que tengan relación con el Green Wolfshing. 17. 5. Oficina de transición energética justa. Para conseguir que los recursos movilizados para la transición ecológica lleguen a quienes más lo necesiten, proponemos la creación de la Oficina de Transición Energética Justa 18. Un organismo dependiente del IDAE que en un inicio se establecerá, principalmente, en forma de sede electrónica, pero con el objetivo, a final de legislatura y en convenio con los ayuntamientos, de contar con sedes presenciales en municipios de más de 50.000 habitantes y servicios itinerantes en el resto del país. 18. Entre las tareas de la OTG estarían, funcionar como una ventanilla única que permita agilizar todos los trámites relacionados con autoconsumo y rehabilitación. 19. Catalizar la obtención de ayudas para la rehabilitación energética y el autoconsumo, especialmente en forma comunitaria, a aquellos que más lo necesiten. 20. Asesorar activamente en materia de ahorro energético y de recursos, tanto en el ámbito residencial como en el del comercio y la industria, talleres de factura de la luz, ahorro y ecoeficiencia. 21. Impulsar las comunidades energéticas. 22. Asesorar a pymes y autónomos para informar y planificar la reducción de su huella de carbono a través del autoconsumo, comercializadoras verdes, etc. 23. Y asesorarlos también para garantizar el acceso a productos financieros sostenibles, así como a subvenciones nacionales y europeas. 6. Una transición ecológica coordinada políticamente. 6. 1. Mantenimiento de una vicepresidencia del gobierno de transición ecológica para coordinar, con la necesaria autoridad ante el resto de los ministerios, y realizar una verdadera política transversal de lucha contra la emergencia climática. La vicepresidencia de transición ecológica debe preservar las competencias directas en mitigación del cambio climático y adaptación a éste. 6. 2. Creación de una agencia especial para la TJ y de un observatorio del avance de la TJ que, 7. Incluyan mecanismos de evaluación de políticas públicas y herramientas de devolución a la ciudadanía, 2024. Dependerá de la presidencia del gobierno y de la conferencia de presidentas y presidentes. Tendrá seguimiento parlamentario y una comisaría al frente que disponga de recursos y competencias para marcar, prioridades y objetivos en todas las áreas de gobierno. El observatorio deberá verificar avances. Proporcionar información para consolidar o corregir tendencias y rendir cuentas sobre el avance de la TJ. Página 41. 2. Ganar a la crisis climática, actuar con urgencia y responsabilidad. 1. Incrementar la ambición de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Modificar la Ley de Cambio Climático y Transición Energética para aumentar su ambición marcándose estos objetivos. 55% de reducción de emisiones en 2030. 50% de electrificación de la demanda total de energía en 2030. 55% de mejora de la eficiencia en el uso final de la energía. 90% de energía renovable en la generación de electricidad en 2030. Emisiones netas nulas en 2040. 2. Avanzar en la descarbonización. 2. 1. Transporte. Responsable del 27% de las emisiones en España. Es uno de los sectores prioritarios para acelerar la descarbonización. Apostamos por priorizar el transporte colectivo y el de propulsión humana para desplazamientos personales y la electromovilidad en el transporte de pasajeros y de mercancías por carretera, con criterios de transición justa, y para impulsar la descarbonización del transporte aéreo y marítimo. Para ello, facilitaremos el acceso al vehículo eléctrico simplificando las ayudas a la compra e introduciendo criterios progresivos por renta y promoviendo una red de puntos de recarga con criterios sociales y territoriales, con el objetivo de atender a las desigualdades sociales en el acceso a la movilidad eléctrica. Impulsaremos la electrificación del transporte de mercancías instalando cargadores ultrarápidos en las principales rutas comerciales del país y diseñando ayudas específicas para la electrificación dirigidas a profesionales autónomos del sector del transporte. Estableceremos una hoja de ruta con objetivos concretos para el despliegue de combustibles renovables de cero emisiones, como el hidrógeno 100% renovable, para uso prioritario de la aviación y el transporte marítimo, que vaya más allá de los mínimos exigidos por la UE, aprovechando así el elevado potencial de generación de hidrógeno renovable del que dispone España. Impulsaremos una racionalización del transporte aéreo, incrementando la oferta de transporte público ferroviario y por carretera y limitando los vuelos en distancias que pueden ser fácilmente sustituibles por tren. Asimismo, potenciaremos el tren nocturno y la conexión internacional y multimodal en puertos y aeropuertos. 2. 2. Edificios. Electrificar la calefacción y el agua caliente sanitaria de los edificios es una de las medidas con más impacto en la reducción de emisiones. Apostamos por una sustitución progresiva del gas por alternativas eléctricas de menor consumo. Para ello, apostamos por la bomba de calor en climatización y en ACS y por la puesta en marcha de un plan de sustitución de sistemas de calefacción dependientes de combustibles fósiles, incluyendo el gas natural, con la obligatoriedad de sustituir las calderas con más de 15 años, acompañado de ayudas para los hogares de menor renta. Fijamos como objetivo la descarbonización de los sistemas de calefacción y agua caliente de 500.000 viviendas al año, adicional a los objetivos de rehabilitación. En respeto a las competencias municipales de planificación urbanístico se regulará el desarrollo de nuevas redes de gas en nuevos proyectos de urbanización. 2. 3. Industria. La descarbonización de la industria es una oportunidad de innovación que aumentará su competitividad, para ello apostamos por fomentar las inversiones en eficiencia energética, reduciendo y optimizando el consumo de gas natural en los diversos procesos industriales. Establecer criterios de compra pública para productos que tienen alternativa de producción descarbonizada, por ejemplo, el acero. En colaboración con los sectores industriales, invertir en IDI para la descarbonización de los procesos industriales. Página 42. Elaborar una hoja de ruta de demanda del hidrógeno específicamente para la industria española que ayude a planificar las inversiones de manera eficiente y realista. 2. 4. Agricultura y ganadería. El sector agrario es, dentro del conjunto de sectores difusos, el segundo sector emisor de gases de efecto invernadero, detrás del sector transporte. Es crucial concentrar esfuerzos para reducir las emisiones en este sector, en especial las de óxido nitroso y metano provenientes de la fertilización química y de la cabaña ganadera. Para ello, apostaremos por el uso óptimo de la fertilización y en particular de la fertilización ecológica, así como de la rotación de cultivos. Fomentaremos la sustitución de combustibles fósiles por energías renovables, así como la reducción del consumo de combustible y la eficiencia energética de la maquinaria y las construcciones agrícolas. Promoveremos acabar con la quema de residuos agrícolas y apostaremos alternativamente por el reciclaje y la utilización de biocombustibles de segunda generación. Reforzaremos los controles y estándares ambientales y sociales de las grandes explotas y o unas ganaderas para minimizar su impacto. 3. Estrategia nacional para el calor extremo y recurrente. Con el fin de garantizar a cualquier persona la máxima protección ante los episodios climáticos extremos que se irán normalizando en los próximos años y proteger a la población más vulnerable, impulsaremos un paquete de medidas adaptativas y de regulación bajo el paraguas de una estrategia nacional para el calor extremo y recurrente como parte específica del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Entre otros elementos de actuación se incluirán 3. 1. Tal como se recoge legalmente, en el supuesto en el que la Agencia Estatal de Meteorología o, en su caso, el órgano autonómico correspondiente, si se dispone de dicho servicio, emita un aviso de fenómenos meteorológicos adversos de nivel naranja o rojo, y las medidas preventivas no garanticen la protección de las personas trabajadoras, resultará obligatoria la adaptación de las condiciones de trabajo, incluida la reducción o modificación de las horas de desarrollo de la jornada prevista. 3. 2. Plan de choque de inversión para adaptar espacios públicos, con especial atención en escuelas y residencias, a las olas de calor. En colaboración con los municipios, el plan incluirá espacios de interior y exterior, reverdecimiento, sombras, fuentes, aires acondicionados, y la creación de una red de refugios climáticos de amplia cobertura. 3. 3. Incluir la alerta por ola de calor en el ámbito de la salud pública, con el consiguiente desarrollo de planes de preparación y respuesta y creación de un sistema de alerta móvil. 3. 4. Reforzaremos nuestro sistema sanitario y los protocolos de actuación para adaptarlos a la prevención de las olas de calor. 3. 5. Poner nombres a las olas de calor para concienciar a la ciudadanía tal y como se hace con los huracanes y otros fenómenos meteorológicos extremos como las borrascas. 3. 6. Adaptar la certificación energética para que considere las temperaturas futuras, el confort pasivo y el efecto isla de calor. 4. Desengancharse de los combustibles fósiles. 4. 1. Detención de las nuevas inversiones y subvenciones al gas natural y a otros combustibles fósiles. 4.2. Eliminación de cualquier referencia explícita o implícita a la consideración de cualquier combustible fósil, incluyendo el gas natural y las tecnologías de captura y almacenamiento de carbono, como posible energía alternativa o combustible de transición en el transporte. Página 43. 4. 3. Prohibición de la publicidad y los patrocinios de combustibles fósiles, por ser productos nocivos para la salud y responsables de los cada vez mayores impactos del cambio climático en nuestro país. 5. Reforzando la adaptación climática. 5. 1. Reforma de la ley de costas y gestión de inundaciones. Reformaremos la ley de costas ampliando la zona de servidumbre de protección y, en aquellas comunidades autónomas en las que no se haya transferido la competencia de gestión de costas, reorientaremos las políticas urbanísticas no autorizando nuevas construcciones en zonas de riesgo por inundaciones o por aumento del nivel del mar. Se fomentará una política rigurosa de gestión de inundaciones basada en el respeto a las llanuras de inundación y a los sistemas de drenaje sostenible e inversiones para la mejora de las infraestructuras de las estaciones de purado ras de agua, con el objetivo de retener el agua torrencial y evitar así desbordamientos que contaminen los ríos y las playas. Efectuaremos un plan de inversiones contra la regresión de las costas y llevaremos a cabo la revisión de todos los impactos de las infraestructuras en la pérdida de playas. 5. 2. Mapa nacional de vulnerabilidad climática y mejora climática de los servicios de protección civil. Se elaborará el mapa nacional de vulnerabilidad climática como herramienta de diagnóstico de riesgos imprescindible para avanzar en la adaptación al cambio climático. De la misma manera, ante el previsible aumento de las catástrofes naturales ligadas a la emergencia climática en territorio nacional, impulsaremos un programa de capacitación climática tanto en la unidad militar de emergencia como en los servicios de protección civil, recomendando su extensión a las fuerzas y equipos de seguridad y emergencia de las ceo unidades autónomas. 5. 3. Reformulación de la planificación hidrológica en clave de emergencia climática. Se reformulará la planificación hidrológica y se revisarán los vigentes planes de gestión de sequías y planes de gestión de inundaciones, ajustándose a la nueva realidad del cambio climático y proponiendo las acciones necesarias para la minimización de riesgos. Ante la previsión del cambio climático, estas medidas incluirán la revisión de las concesiones de agua actuales para evitar su sobreexplotación, estableciendo criterios de eficiencia y evitando procesos especulativos. Se fomentará la reutilización de aguas depuradas o de escorrentía. 3. España, potencia verde. A raíz de la pandemia y la guerra, el mundo está experimentando un intenso proceso de relocalización industrial, impulsado fundamentalmente por Estados Unidos y la Unión Europea. Desde sumar vamos a apostar por la industria verde y las energías renovables para convertir nuestro país en un motor industrial europeo. Esto gracias a la energía a bajo coste que obtendremos gracias a la ventaja competitiva que nos otorga nuestro liderazgo mundial en materia de energías renovables. Solamente en la industria de las energías renovables, fabricación de componentes y tecnología asociada, estimamos que podemos crear 500.000 empleos en la próxima legislatura. Esto lo haremos aumentando en 5.000 millones de euros los recursos públicos que ahora se destinan en el PERTE, lo que movilizará una inversión privada de 7.000 millones de euros adicionales. 1. Estrategia España, potencia industrial verde. Iniciaremos un proceso de reindustrialización verde que aproveche las oportunidades que ofrece la transición energética para generar prosperidad, cohesión social y competitividad de la economía española, apostando por la salud y la calidad de vida de la ciudadanía, cumpliendo con los compromisos climáticos y ecológicos, convirtiendo a España en una potencia internacional en industria verde en 2030. Página 44. De modo más concreto, esta estrategia se desplegará en cuatro misiones sectoriales transversales, algunas de ellas ligadas a focos o polos de desarrollo geográfico específico, con el fin de aprovechar ventajas cooperativas o corregir injusticias territoriales enquistadas. 1. Misión España, potencia industrial renovable. Actualmente España tiene el 60% de la cadena de valor de la industria fotovoltaica y el 90% de la eólica, importando la gran mayoría restante de China. Promoveremos la recuperación de la cadena de valor y producción completa de la industria fotovoltaica, la eólica terrestre y la marina en territorio nacional con el objetivo de convertir a España en una potencia industrial en tecnologías renovables. 1. 2. Misión España, vanguardia de la electromovilidad. El objetivo de esta misión es acompañar la reconversión de la industria de la automoción hacia la cadena de valor completa de la electromovilidad. Esto implica la adaptación de fábricas de automóviles y furgonetas, camiones, autobuses y trenes, pero también el impulso de la adaptación de la industria auxiliar. La consolidación de la industria de la electromovilidad va estrechamente ligada a la producción y al reciclaje de baterías, con los máximos estándares ambientales y sociales. En la misma línea, promoveremos un consorcio público y privado para el desarrollo de una macroplanta de minerales críticos en nuestro país, un proceso tecnoindustrial de enorme futuro para el que existe un mercado emergente de enormes proporciones. 1. 3. Misión una industria de la construcción sostenible. Facilitaremos la reorientación del sector de la construcción y la obra pública hacia la adopción de los más altos estándares ambientales. También en el uso de nuevas tecnologías bajas en carbono, así como en la descarbonización de la producción de materiales, el fomento de la economía circular, el uso de materiales con menor impacto ambiental y la rehabilitación energética del parque ya edificado. 1. 4. Misión transformación de alimentos ecológicos de excelencia. Aprovecharemos el posicionamiento puntero de España en producción de alimentación ecológica para impulsar la agricultura regenerativa y la descarbonización de toda la cadena de valor, procesamiento, envasado y logística. Se impulsará la diversificación de los sistemas productivos agrícolas y ganaderos, buscando actividades económicas que generen mayor valor añadido con un menor consumo unitario de agua, apoyado por un plan de ir enfocado a la recuperación del secano y a una reorientación del regadío. 2. Atracción de industria a zonas de producción renovable. Favorecer la instalación de industrias en las regiones de la España vaciada que acogen importantes desarrollos de energías renovables. Para ello se estudiarán reformas en el mercado eléctrico que rebajen el precio de la electricidad en las cercanías a las zonas productoras de energía renovable y fomentaremos las subastas de contratos renovables a largo plazo que garanticen precios estables para pequeñas y medianas empresas. 3. Mesa de transferencia empresarial. Replicaremos modelos de desarrollo industrial exitosos, para ello fomentaremos la colaboración horizontal entre actores privados. En este plano, el Estado acetuará como intermediario para el intercambio de información, con el fin de conectar las empresas y el mundo de la investigación. 4. Desarrollo de un turismo más sostenible. El turismo supone una industria estratégica por su peso absolutamente central en la economía española, en la que en 2022 aportó un 12,2% del PIB. Además, su impacto ecológico en término de emisiones de CO2 es significativo. Y la responsabilidad histórica del modelo turístico de sol, playa y masificación en el deterioro ecológico irreversible del litoral mediterráneo y el territorio insultar. Español ha sido nefasta. Por todo esto, España necesita una estrategia nacional de turismo sostenible que armaremos en base a los siguientes puntos. 4. 1. El turismo como sector climáticamente vulnerable. Los profundos impactos ambientales que van a vivir los destinos turísticos españoles como efecto del cambio climático lo convierten en un firme candidato a la transformación profunda de sus pautas de negocio. Página 45. Por otro lado, cumplir con el Acuerdo de París exigirá una revisión del mercado global de la aviación comercial en las próximas décadas, que deberá internalizar costes y reducir sustancialmente sus emisiones sin que, por ahora, exista alternativa tecnológica descarbonizada. Esto afectará negativamente al sector turístico, por lo que debemos anticiparnos a dicha posibilidad. Por ello es necesario que las políticas de Estado incorporen el turismo dentro de los sectores en los que considerar escenarios de trabajo orientados a una reconversión industrial ecológica. 4. 2. Plan de turismo sostenible y derecho al lugar. El desarrollo incontrolado del turismo atenta profundamente contra los lugares en los que éste se concentra masivamente. El plan de turismo regulará y acompañará a la industria turística para lograr articular una oferta que, siendo fuente de prosperidad en términos económicos, minimice sus impactos ecológicos y sociales. 3. Regularemos el parque de viviendas turísticas en las ciudades. Estableceremos límites a las plazas hoteleras en función de la capacidad de carga ecológica y social de los territorios y desarrollaremos un paquete de tasas turísticas que sirvan para garantizar el derecho al lugar de sus habitantes, internalizando costes que hoy se externalizan sobre la naturaleza y el estado de bienestar. 4. 3. Plan nacional de turismo rural y ecoturismo, en consonancia con las demandas del sector, para ayudar a alcanzar el potencial pleno de España y contribuir a la transformación del sector desde coordenadas ecológicas ambiciosas. 4. Sistema energético 100% renovable, eficiente y democrático, la guerra de Ucrania ha confirmado la necesidad de unos objetivos ambiciosos respecto a la implantación de energía renovable en Europa, acelerando su cumplimiento a la crisis climática. Se le ha unido la seguridad y la autonomía energética como razones que confirman la necesidad de avanzar, al mayor ritmo posible, hacia un sistema eléctrico 100% renovable. En paralelo a la implantación de energías renovables hay que avanzar en la eficiencia y el ahorro energético. Según la Agencia Internacional de la Energía, la eficiencia energética representa el 40% de la reducción de emisiones necesaria antes de 2.040 para cumplir nuestros compromisos climáticos, al mismo tiempo que conlleva una mejora muy significativa de nuestra competitividad y ahorro económico. Por último, uno de los retos del sistema eléctrico del futuro es la participación ciudadana en la transformación energética, mediante figuras como el autoconsumo y las comunidades energéticas, así como una estricta regulación que limite el poder del oligopolio y dirija la inversión de las grandes corporaciones dirigidas a establecer sistemas de energía distribuida y alcanzar el bien común. 1. Acceso universal a la energía en un sistema tarifario progresivo. Proponemos un sistema tarifario para el consumidor doméstico, que sea progresivo y tenga en cuenta las características de la unidad familiar. Este sistema asegurará un consumo mínimo vital garantizado para los primeros 1.500 KWH, barra diagonal año, asterisco, con un IVA superreducido del 4% y reducción de cargos regulados y peajes, convirtiéndose automáticamente en tarifa social a coste cero para consumidores vulnerables. El sistema irá incrementando el IVA y los costes regulados de modo proporcional al consumo en tres tramos. Consumo normalizado, que es el hogar promedio español, entre 1.500 KWH, barra diagonal año hasta los 4.000 KWH, barra diagonal año, con un IVA del 10%, pero eliminando las asimetrías por las que el sector residencial subvenciona a la industria. Sobre consumo, con IVA del 10% pero mayor participación en costes regulados. Y sobre consumo excesivo, más de 7.500 KWH, barra diagonal año, que incrementará el coeficiente de cargos y con el IVA al 21%. 2. Un pacto social y territorial para la transición energética justa. Cumplir con los objetivos del Acuerdo de París exigirá que España continúe desarrollando un proceso muy ambicioso de implantación de energías renovables en muy poco tiempo. Si queremos adecuar el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima a los nuevos objetivos europeos, el horizonte es disponer de una potencia de, aproximadamente, 148.000 MW en 2030, teniendo en cuenta que la potencia instalada en 2021 fue de 78.000 MW. Página 46. Aunque el autoconsumo fotovoltaico en tejados debe ser una prioridad potenciada por políticas públicas específicas para desarrollar su parte, 24.000 MW en 2030, las necesidades de la descarbonización efectiva de nuestra economía nos exigen también la instalación de plantas de generación renovable en suelo. Para sumar es un compromiso estratégico que esta transformación de la estructura energética española se despliegue en un proceso ordenado que cumpla con los máximos estándares sociales y ambientales, en diálogo con las comarcas de instalación de las nuevas plantas y revirtiendo en las mismas la riqueza generada, de modo prioritario. Para todo ello se propone un gran acuerdo de país, en forma de pacto social y territorial para la transición energética, que constará de cinco líneas de actuación fundamentales, 2. 1. Simplicación y facilitación del autoconsumo, así como de las plantas en suelo cerca de territorios urbanos, para que los grandes centros de consumo contribuyan al esfuerzo de la transición energética. 2. 2. Creación de un mapa nacional de instalación preferente de energías renovables en coordinación con las comunidades autónomas de acuerdo con sus competencias de ordenación territorial, que respete la biodiversidad y las zonas de alto valor agroecológico. 2. 3. Desarrollo renovable responsable que priorice las plantas en suelos degradados, en permanente diálogo con la ciudadanía y el tejido agrícola y rural, facilitando la regulación con el fin de que las comunidades autónomas y los ayuntamientos participen en la toma. Decisión de la ubicación de proyectos. 2. 4. Creación de una agencia pública de mediación que garantice que los territorios de instalación de energías renovables sean informados y escuchados en un proceso de concertación participativo que recoja, en la medida de los posible, los intereses y las demandas de los diversos actores de la zona. 2. 5. Reforma del mercado eléctrico para abaratar la energía en la proximidad de las plantas de generación, contribuyendo al ahorro económico de los habitantes de la zona y potenciando la instalación de nuevas industrias. 2. 6. Difusión, valorización y replicabilidad de mejores prácticas, con el fin de contribuir a la aceptación social de las tecnologías renovables. 3. Un fondo público de inversión en energías renovables. Con el fin de contribuir a que el proceso de implantación de las energías renovables sea también un instrumento que permita vertebrar mejor el país y contribuir al reto demográfico de fijar población en la España vaciada, crearemos un fondo público de inversión en energías renovables, similar al Fondo Soberano Noruego del Petróleo, cuyo objetivo será financiar procesos de desarrollo industrial en la España vaciada y en el mundo rural, así como mejorar la dotación de servicios públicos de estos territorios. 4. Democratización de la energía y autoconsumo. 4.1. Fomentar el autoconsumo colectivo. Avanzar hacia la flexibilización de la instalación del autoconsumo, especialmente el colectivo, para lograr el objetivo de que el 10% de la energía eléctrica demandada en 2030 proceda de instalaciones de autoconsumo. Se establecerán objetivos mínimos sectoriales del 30% de la demanda en edificios residenciales, de servicios y del sector público, el 20% en el sector ganadero y agrícola y el 10% en instalaciones industriales no intensivas. Este paquete de medidas incluirá la creación de la figura del consumidor asociado, la reducción de las tramitaciones y el permiso de conexión automática en relación a la potencia contratada, para que por debajo de 2,4 KWP de potencia tenga el mismo tratamiento que un electrodoméstico. Página 47. 4. 2. Impulso a las comunidades energéticas mediante la transposición ambiciosa de las directivas europeas para garantizar a estas un marco favorable como nuevos actores del sector energético y por un plan específico para el autoconsumo colectivo de carácter social. 5. Rehabilitación de edificios, eficiencia energética y accesibilidad. En España, más del 50% de los edificios no disponen de aislamiento y el 97% no. Cumple la normativa actual. El compromiso de sumar es la adaptación y la mejora del parque de viviendas de España en un horizonte de 15 años, reduciendo sus necesidades energéticas a la mitad e incluyendo como objetivos parciales. 5. 1. La rehabilitación de 500.000 viviendas 100% eléctricas al año. Un 3% del parque inmobiliario de primera vivienda, con el compromiso público de ejecutar la rehabilitación de 250.000 viviendas adicionales al año que pertenezcan a familias vulnerables, así como la puesta en marcha de instrumentos de financiación y copropiedad pública y privada. 5. 2. La rehabilitación anual, como mínimo, del 5% de los edificios públicos. 5. 3. Exigir que todos los edificios de nueva construcción, o los que soliciten licencia de obra en la actualidad, se realicen bajo los criterios consumo de energía casi nulo, NZEB o de su consideración como edificios descarbonizados. 5. 4. Actualizar el código técnico de la edificación, CTE, y el reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, RITE, con unos criterios exigentes y ambiciosos. Actualizaremos también el reglamento de baja tensión para simplificar la introducción del autoconsumo y del vehículo eléctrico. 5. 5. Adecuaremos las oficinas y los locales comerciales de alquiler a los máximos criterios de eficiencia energética antes de salir al mercado, incluyendo un paquete de ayudas públicas basadas en criterios de renta, con el objetivo de posibilitar la rehabilitación. 6. Reforma de la ley del sector eléctrico. 6. 1. Recuperación de utilidad pública de la electricidad, incorporando como derecho el acceso universal y la disponibilidad de una señal precio que refleje con transparencia los costes reales que se originan, así como el pago por uso. Este objetivo se cumplirá a través de las siguientes medidas, normas de estabilidad en el funcionamiento del mercado mayorista, la modificación del marco retributivo de renovables, cogeneración y residuos, recore, la aprobación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, FNSE, y la gestión y el reparto de los ingresos por CO2. 6. 2. Potenciar el papel y la intervención del Estado en el sector de la energía para poder garantizar las necesidades básicas de la ciudadanía en este ámbito y llevar a cabo una auditoría pública sobre los costes reales de cada una de las tecnologías con las que se genera electricidad en España. Así, retribuiremos a cada una en función de dichos costes con el objetivo de no pagar toda la energía al precio que pertenece a la más costosa. 6. 3. Impedir definitivamente la integración vertical de actividades de generación, distribución y comercialización en empresas del mismo grupo. La existencia de monopolios naturales, como es el caso de las redes eléctricas, requiere de palancas regulatorias para que exista competencia. En la práctica, la separación entre actividades reguladas y no reguladas no es efectiva. En particular, impondremos una separación estricta de la actividad de distribución, del mismo modo que sucede en transporte. 6. 4. Reforma del mercado marginalista con el objetivo, a medio plazo, de eliminarlo y sacar, a corto plazo del mercado las energías inframarginales no gestionables, como la nuclear. También apostaremos por todos los mecanismos bilaterales y a plazo, tanto por PPA, Power Parches Agreement, como por CFD, Contract for Difference. También realizaremos subastas de capacidad, incluyendo almacenamiento e inclusión de la demanda y almacenamiento en consumo. Página 48. 6. 5. Creación de un Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, FNSE. Recuperaremos la figura cuya tramitación se ha aparcado durante dos años, apostando por revisar tanto las exenciones como el tiempo de aplicación. 7. Recuperación de la titularidad pública de los aprovechamientos hidroeléctricos según vaya caducando su concesión que será gestionada directamente por organismos públicos. 8. Apuesta por el hidrógeno renovable. Apostaremos por el despliegue racional del hidrógeno renovables atendiendo a su viabilidad técnico-económica y al potencial internacional de España en el desarrollo y producción de este vector energético. El hidrógeno renovable tendrá un papel que cumplir en una economía 100% descarbonizada, pero deberá destinarse a procesos de difícil electrificación, ciertos usos industriales, aviación, transporte marítimo. Revisaremos la actual hoja de ruta del hidrógeno evitando procesos especulativos como el H2M. 9. Hacia un cierre nuclear seguro y socialmente justo. SUMAR se compromete a mantener el calendario de cierre del parque nuclear español, aplicando una moratoria a cualquier nueva iniciativa nuclear, exigiendo revisiones e inversiones para garantizar la seguridad del proceso y subrayando la responsabilidad de los propietarios en el mismo. Mientras tanto, se propone sacar la energía nuclear del mercado marginalista por su efecto distorsionante, incrementar la tasa de residuos radiactivos y asegurar un proceso de transición justa de los trabajadores, vinculados al sector. 5. Un país que ganará la batalla al desierto. España es un país de clima mayoritariamente mediterráneo en transformación a causa del cambio climático. Además mantiene una cultura del agua que ya no se adapta a la nueva realidad del siglo XXI, con tres cuartas partes de la superficie del país en riesgo de desertificación. La sequía se ha convertido en una enfermedad crónica del campo español que amenaza nuestra posición como potencia agraria y puede provocar impactos económicos a las mayorías sociales en forma de alzas de los precios alimentarios. Nuestra escasez de agua, que irá aumentando en el futuro, está provocada por la mezcla de la crisis climática y el comportamiento irresponsable de unas minorías extractivistas que aplican sobre el campo pelotazos hídricos. La gestión de los recursos hídricos nacionales, uno de nuestros bienes más preciados, debe orientarse ineludiblemente hacia una reducción del consumo, para garantizar el abastecimiento humano y hacer frente a la sobreexplotación actual de los recursos, su deterioro y su prevista reducción como consecuencia del cambio climático. Con el objetivo de transformar nuestra cultura del agua y dar paso a un país hídricamente responsable y adaptado al cambio climático, proponemos las siguientes líneas de actuación. 1. Pacto de estado antidesertificación. Ante la amenaza de la desertificación, es necesario un gran pacto de estado que marque las líneas generales de una de las batallas más importantes que nuestro país va a librar en las próximas décadas, la batalla contra el desierto. Con este objetivo en mente, el pacto de estado antidesertificación se desarrollará con base en los siguientes principios y medidas. 1.1. convertir el agua en política de estado y en derecho público universal. Reconoceremos de manera expresa, y se incorporará a la normativa en el más alto nivel posible, el derecho al acceso universal a los servicios de abastecimiento y saneamiento como un derecho humano, contemplado por las Naciones Unidas. Garantizaremos que las personas económica y socialmente vulnerables puedan recibir de forma gratuita un suministro mínimo de agua que cubra sus necesidades básicas y que les permita vivir dignamente, a la vez que se prohíbe expresamente los cortes del suministro por impagos en situaciones de vulnerabilidad social o económica. Página 49. Estableceremos el carácter público de la gestión del ciclo integral del agua a través de una ley orgánica, evitando cualquier atisbo de privatización del recurso o su gestión. Fomentaremos el consumo de agua del grifo y la reducción de la utilización de envases, especialmente de plástico, e impulsaremos el uso de fuentes públicas y puntos de información sobre la calidad del agua en las ciudades y los pueblos. 1.2. Aplicación de la directiva marco del agua europea como línea general de un pacto de estado contra la desertificación. 1.3. Impulso del aprovechamiento del compost y del retorno de la materia orgánica a los suelos, con vocación de retornar carbono a los mismos, fomentar la retención de humedad en estos y frenar su aridización. 2. Estrategia nacional de transición hidrológica justa. Estableceremos una hoja de ruta para la racionalización, el ahorro y el reparto equitativo de los recursos adaptada a las nuevas condiciones meteorológicas que va a enfrentar nuestro país, garantizando la seguridad productiva en el mundo rural y el acceso al abastecimiento de agua de calidad como un derecho humano universal. Con este fin proponemos una estrategia nacional articulada en los siguientes puntos. 2.1. Programa nacional de adaptación climática agropecuaria. Reconversión del regadío ultraintensivo y del plan estratégico de secano. En España, el regadío consume el 80% del agua del país y las superficies cultivables siguen aumentando. Ante el avance del cambio climático y la previsible cronificación del estrés hídrico en algunas regiones del país, promoveremos un programa nacional de adaptación climática de nuestro sistema agroalimentario basado en la diversificación, con mayor valor añadido, con un menor consumo unitario de agua, con un mayor equilibrio entre secano y regadío, apoyado por un plan de ID de recuperación de secano y una reorientación del regadío existente en tres líneas. Moratoria del regadío intensivo y reducción progresiva del regadío superintensivo, de mayor huella ambiental y menor retorno social, muy especialmente en las demarcaciones hidrográficas más vulnerables. Reconversión ambiental y sociolaboral del regadío agroindustrial, con el fin de reducir sus principales impactos ambientales y mejorar la calidad del empleo generado. Apoyo a los regadíos tradicionales como espacios productivos vivos, con el fin de mantener sus valores paisajísticos, ambientales, históricos y culturales, a través de estrategias que promuevan la calidad y la proximidad, kilómetro cero, entre otras. 2.2 Estandarización y mejora de las tarifas y precios públicos del agua. Promoveremos la revisión de las tarifas y precios públicos del agua para restablecer la recuperación de costes. Y el principio de proporcionalidad, fomentar el ahorro e incentivar el uso eficiente de un recurso cada vez más escaso en nuestro país, buscando un trato equitativo entre las diversas comunidades para evitar la desigualdad y los agravios territoriales. 2.3 Plan nacional de preservación de aguas subterráneas. Impulsaremos un plan nacional de preservación de aguas subterráneas que garantice las condiciones de recarga, impacto y riesgo en la calidad de las aguas en el contexto actual de emergencia climática. Este plan impulsará un inventario de pozos en España, analizando el estado del casi millón de pozos ilegales de España y procediendo a su clausura en el caso de que no cumplan las normativas para ser regularizados. También se instalarán caudalímetros para controlar los consumos en los pozos autorizados. En paralelo, se desarrollarán proyectos de mejora de la capacidad de recarga de los acuíferos bajo el concepto de plantar agua. 2.4 Moratoria a la construcción de grandes instalaciones demandantes de agua, como campos de golf o megaproyectos urbanísticos, como el megacasino del Hard Rock en Tarragona o la llamada Ciudad del Ocio, en Extremadura. Página 50. 3. Protección del dominio público hidráulico y los márgenes fluviales. Velaremos por el cumplimiento efectivo de la ley de aguas para asegurar el mantenimiento de los caudales ecológicos, la protección de los márgenes fluviales y los bosques de ribera en un ancho mínimo establecido por el deslinde, o en su defecto, nunca inferior a 5 metros de la zona de servidumbre, así como con el control de las captaciones de agua mediante sistemas de control de volúmenes en remoto. Se priorizará el deslinde en las zonas protegidas para agua de consumo y espacios de la red Natura 2000. Asimismo, se realizará un inventario de infraestructuras obsoletas, como azudes, canales o escolleras que impidan la adecuada regeneración del ecosistema fluvial y de ribera, con el objetivo de proceder a su retirada ordenada. 4. Nueva política hidroeléctrica. Exigiremos el canon hidroeléctrico a las centrales hidroeléctricas sin exenciones. Asimismo, las centrales hidroeléctricas deberán adaptar las presas y embalses a escenarios más frecuentes de inundaciones y sequías debido al cambio climático para poder realizar desembalses con mayor previsibilidad generando menos impactos de inundaciones aguas abajo. 5. Cumplimiento de la depuración completa de aguas residuales para 2027. Actualmente la Comisión Europea está sancionando con multas de 22 millones de euros anuales a España por no depurar adecuadamente las aguas residuales urbanas. Para corregirlo, promoveremos la revisión de la planificación sectorial vigente, plan SEAR, y su reorientación para lograr la depuración del 100% de todas las aguas residuales en los planes hidrológicos 2021 a 2027, priorizando las aglomeraciones urbanas mayores de 2.000 habitantes equivalentes y las industrias con sustancias peligrosas. Se promoverán los sistemas terciarios de depuración para introducir circuitos de agua reciclada para usos urbanos como la limpieza y el riego de parques y jardines. Se revisarán las grandes obras hidráulicas de dudosa rentabilidad y causantes de graves impactos socioambientales que suponen un gran despilfarro de fondos públicos. En su caso, se propondrán alternativas de menor impacto ambiental y económico que permitan una gestión eficiente de la oferta y la demanda de agua, especialmente en el caso de los regadíos existentes. 6. Revisión de obras hidráulicas obsoletas. Se revisarán las grandes obras hidráulicas de dudosa rentabilidad y causantes de graves impactos socioambientales que suponen un gran despilfarro de fondos públicos. En su caso, se propondrán alternativas de menor impacto ambiental y económico que permitan una gestión eficiente de la oferta y la demanda de agua, especialmente en el caso de los regadíos existentes. 7. Apuesta por alternativas hídricas disponibles. Promoveremos la desalinización del agua de mar y de caudales salobres, así como la regeneración y la reutilización de retornos en territorios coste-ros, usando energía solar y eólica que pueden alumbrar perspectivas de autosuficiencia y eficiencia energética en territorios vulnerables y evitando los impactos del vertido de la salmuera resultante sobre los ecosistemas marinos. Asimismo, promoveremos el uso de aguas pluviales y aguas recicladas procedentes de sistemas terciarios de depuración en circuitos de reutilización urbana, y estudiaremos la introducción paulatina en las nuevas construcciones de sistemas de reutilización de las aguas grises, procedente de pilas, duchas y lavabos, como agua sanitaria, inodoros, generando importantes ahorros de consumo de agua potable. Garantizaremos los caudales ecológicos necesarios para asegurar el buen estado de los ríos y zonas húmedas. 8. Acabar con la corrupción y con la mercantilización del agua. Promoveremos nuevos modelos de gestión, basados en la transparencia y la participación ciudadana en la gestión del agua como un bien público. 9. Reducción de la contaminación del agua provocada por el uso excesivo de fertilizantes sintéticos y excrementos y purines de la ganadería industrial, priorizando aquellos que afectan a los espacios naturales con un alto interés para la biodiversidad, como en el caso del Mar Menor. Página 51. 6. Biodiversidad y protección del patrimonio natural. España es el país más rico en biodiversidad de la Unión Europea, pero casi la mitad de los ecosistemas en España se encuentran en mal estado. Se puede hablar de un grave deterioro en los ecosistemas acuáticos del litoral e insulares, del 30% en los sistemas áridos, marinos, agroecosistemas y montaña, y de entre el 20% y el 30% en el caso de bosques esclerófilos, atlánticos y mediterráneos. Existe una importante afección a la biodiversidad y la agricultura de regadío demanda el 81 por ciento del agua disponible. La degradación es especialmente patente en espacios emblemáticos como Doñana, el Mar Menor, el Delta del Ebro o la Mancha Húmeda. Sin embargo, la riqueza natural de nuestro país es un tesoro que debemos preservar porque, entre otras cosas, constituye uno de los pilares en los que se fundamenta nuestro potencial turístico, tanto en las regiones costeras, insulares y de interior. Sin olvidar su importancia en la generación de servicios ambientales, como el agua de los ríos, el aire limpio, el suelo para cultivar, los pastos para el ganado, los polinizadores, etc. El desarrollo de estrategias sostenibles vinculadas a la TJ crea un marco favorable para desplegar un programa ambicioso de protección de la biodiversidad y de recuperación y restauración de los ecosistemas clave en las próximas décadas, tales como el suelo, los bosques, las masas de agua dulce, el litoral y las áreas marinas, las zonas áridas o los agrosistemas. Asumimos como ámbitos de actuación prioritaria proteger las masas de agua, desarrollar planes estratégicos, recuperar los ecosistemas silvestres, recuperar las comunidades de montes y reconocer los servicios ecosistémicos de las buenas prácticas del sector primario. Proponemos las siguientes medidas para cuidar de nuestra biodiversidad y proteger adecuadamente nuestro rico, pero amenazado patrimonio natural. 1. Estrategia nacional contra incendios de nueva generación dentro del principio de seguridad climática daremos prioridad a mejorar la lucha contra los incendios, para ello proponemos. Intensificar la coordinación con las comunidades autónomas en la prevención de incendios forestales, siguiendo las directrices y criterios comunes para la elaboración de los planes de prevención del Real Decreto. Ley 15 barra 2022. Reforzar las competencias del Comité de lucha contra los incendios forestales, CLIF, y mejorar el acceso a la información para fomentar una cultura forestal que tenga como pilares la transparencia y la participación de todos los actores sociales y las entidades locales. Establecer un fondo presupuestario de apoyo a la prevención de incendios y a la gestión forestal para poder fortalecer el trabajo de todas las administraciones y actores, ayudando al cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de incendios forestales. Finalizar la tramitación de la Ley Básica para el Estatuto de los Bomberos Forestales, cuya tramitación quedó interrumpida por la convocatoria electoral, armonizando sus funciones y categorías profesionales en todo el territorio nacional. 2. Estrategia de uso forestal sostenible. Pondremos en marcha medidas económicas y fiscales para sustituir progresivamente las plantaciones de pinos, exóticos y eucaliptos con el fin de generar bosques con especies autóctonas, de crecimiento menos rápido, pero menos proclives a generar grandes incendios. Realizaremos, en cooperación con las comunidades autónomas, un inventario de bosques naturales maduros para favorecer su extensión y su gestión sostenible. Exigiremos en las compras públicas de madera y productos forestales los sistemas de certificación forestal sostenible. 3. Impulso de la protección del mar y su biodiversidad. Con la vocación de alcanzar los objetivos de protección de, al menos, un 30% de la superficie marina para 2030, se impulsará un aumento de las reservas marinas en aguas exteriores, así como una protección de aquellos ecosistemas especialmente singulares, como la Posidonia oceánica, entre otros. Página 52. 4. Reforma de la ley de costas y gestión de inundaciones. Reformaremos la ley de costas para ampliar de 20 metros a 100 metros la zona de servidumbre de protección, y reorientaremos las políticas urbanísticas no autorizando nuevas construcciones en zonas de riesgo por inundaciones o por aumento del nivel del mar. Se fomentará una política rigurosa de gestión de inundaciones basada en el respeto a las llanuras de inundación, sistemas de drenaje sostenible e inversiones para la mejora de las infraestructuras de las estaciones, depuradoras de agua, con el objetivo de retener el agua torrencial y evitar así desbordamientos que contaminen los ríos y las playas. 5. Mapa de vulnerabilidad climática y mejora climática de los servicios de protección civil. Se elaborará el mapa nacional de vulnerabilidad climática como herramienta de diagnóstico de riesgos, imprescindibles para avanzar en la adaptación al cambio climático. De la misma manera, ante el previsible aumento de las catástrofes naturales ligadas a la emergencia climática en territorio nacional, impulsaremos un programa de capacitación climática tanto en la unidad militar de emergencia como en los servicios de protección civil, recomendando su extensión a las fuerzas y equipos de seguridad y emergencia de las comunidades autónomas. 6. Reformulación de la planificación hidrológica en clave de emergencia climática. Se reformulará la planificación hidrológica y se revisarán los vigentes planes de sequía y planes de inundación, ajustándose a la nueva realidad del cambio climático y proponiendo las acciones necesarias de minimización de riesgos. Ante la previsión del cambio climático, estos ajustes incluirán la revisión de las concesiones de agua actuales para evitar su sobreexplotación, estableciendo criterios de eficiencia y evitando procesos especulativos. Se fomentará la reutilización de aguas depuradas o de escorrentía. 7. Actuación de emergencia para salvar y restaurar el mar menor. Desde su mar, y en consonancia con la declaración del mar menor como ecosistema sujeto de derechos, proponemos un plan nacional urgente en el ámbito de la cuenca del mar menor, con la adecuada dotación presupuestaria para revertir su catástrofe ecológica y regenerarlo. 8. Eliminaremos la entrada de nutrientes y otros contaminantes, metales pesados y pesticidas. Impulsaremos la coordinación de todas las administraciones, la implicación del sector agrario y la participación ciudadana de los diferentes actores sociales, con el fin de plantear una estrategia verdaderamente integrada que incluya la aplicación de todos los instrumentos de gestión y ordenación existentes. Impulsaremos una transición ecológica de la agricultura intensiva en el campo de Cartagena mediante su reconversión hacia un modelo sostenible y susceptible de ser beneficiado por medidas agroambientales de la PAC. Iremos de la mano de la comunidad científica en las propuestas y seremos firmes en la persecución de ilegalidades y la búsqueda de responsabilidades. 8. Plan estratégico del patrimonio natural y la biodiversidad y su revisión legislativa. Elaboraremos un nuevo plan estratégico del patrimonio natural y la biodiversidad, que tenga en cuenta los últimos informes de la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos con el objetivo de revisar la legislación actual e incorporar medidas realistas, presupuestadas y efectivas para detener la pérdida de ecosistemas y biodiversidad. El plan se marcará como horizonte ampliar la protección y recuperación de ecosistemas y de especies hasta alcanzar al menos el umbral de un 30% de la superficie terrestre y marina protegida para 2030. Entre las medidas a implementar, destacamos, 8.1. Visión del catálogo español de especies amenazadas con la inclusión del lobo ibérico o la tórtola europea, y desarrollo de los planes de gestión con objetivos y recursos económicos efectivos. 8.2. Estrategia nacional contra las especies exóticas invasoras, derogando la Ley 7 barra 2018. Página 53. 8.3. Estímulo a la protección de los servicios ecosistémicos, mediante apoyo a los programas de custodia del territorio, los incentivos fiscales y los proyectos piloto de pago por la conservación de recursos hídricos, forestales o de biodiversidad. 8.4. Gestión de la Red Natura 2000. Revisaremos las directrices de gestión de la Red Natura 2000, para asegurar que sus objetivos de conservación de especies y hábitats amenazados se cumplen. 9. Agencia nacional del patrimonio natural y la biodiversidad. Crearemos la Agencia del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, que incluirá el actual Organismo Autónomo de Parques Nacionales, para impulsar de forma más coordinada y eficaz en toda España la conservación y recuperación de la biodiversidad. Esta agencia contará con un Observatorio del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 10. Plan de Acción Nacional para la Conservación de Polinizadores. Garantizaremos la conservación de las abejas, mariposas y otros insectos polinizadores, ya que es fundamental para el futuro de la agricultura y de los ecosistemas terrestres en su conjunto. 11. Plan Nacional de Conservación de los Humedales. Revisar y reactivar el Plan Estratégico Español para la Conservación y Uso Racional de los Humedales, para revertir el estado de degradación de espacios de importancia internacional como Doñana, la Albufera, el Delta del Ebro, el Mar Menor o la Mancha Húmeda. 12. Estrategia Nacional de Infraestructuras Verdes, Conectividad y Restauración Ecológica. Aprobaremos una Estrategia Nacional de Infraestructuras Verdes, Conectividad y Restauración Ecológica que fomente la integración de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos mediante una ordenación territorial basada en soluciones naturales, la conexión de ecosistemas terrestres y fluviales mediante corredores ecológicos e infraestructuras urbanas y la justa asignación del valor correspondiente a los servicios ambientales. 13. Protección del subsuelo y los recursos geológicos. Propondremos una nueva Ley de Protección del Subsuelo y los Recursos Geológicos que sustituya la de Minas de 1.973, para impulsar una minería con los más altos estándares ambientales y que garantice la conservación de la biodiversidad. También elaboraremos una Estrategia Nacional de Extracción de Minerales y Áridos que se adapte a un futuro sostenible para las generaciones futuras. 14. Impediremos el uso de laderas como escombreras ya que su recuperación es así como las balsas de aguas y lixiviados sin tratamiento. Fomentaremos la creación de geoparques para la protección de áreas paisajísticas de excepcional valor geológico. Por último, propondremos al resto de partidos la derogación de la expropiación forzosa y la búsqueda de alternativas de consentimiento previo libre e informado de las comunidades afectadas previo a la concesión de permisos. 14. Responsabilidad Internacional en la Importación de Recursos Naturales. Estableceremos normas de importación en las que se limite y eventualmente prohíba la importación de productos agroganaderos, mineros o basados en petróleo y energías fósiles que provengan de bosques, selvas, áreas marinas u otros espacios protegidos de alto interés ambiental, donde se practiquen políticas insostenibles de incendios o deforestación, como es el caso de la soja en grandes partes de Sudamérica, el aceite de palma del sudeste asiático o las maderas y minerales preciosos procedentes de la explotación ilegal de selvas tropicales. 7. Hacia un país circular. La economía circular es ya una exigencia europea, plan de acción para la economía circular de la UE, y un imperativo de la transición ecológica. Nuestros sistemas económicos deben imitar a la naturaleza y cada residuo convertirse en el recurso de otro, proceso productivo cerrando los ciclos materiales. En el año 2020 España aún se encontraba por debajo de la media europea en el uso circular, secundario, de material, un 11,2% frente a la media de la UE, un 12,8%. Por eso es necesario una apuesta contundente y coordinada a través de una estrategia integral de economía, circular con ramificaciones legislativas, fiscales, inversiones en infraestructuras, IDI, políticas industriales y políticas de empleo. Dejaremos atrás para siempre la España de usar y tirar. Consolidaremos progresivamente, a lo largo de la próxima década, un sistema productivo que aplique efectivamente la jerarquía de residuos, reducir, reutilizar, reciclar, y facilite la reparabilidad, la reutilización, y el reciclaje de componentes y materiales. Página 54 De modo más concreto, SUMAR se compromete a desarrollar las siguientes líneas de acción 1. Aumentar la ambición de la Ley 7 barra 2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular con pleno respeto a las competencias autonómicas tanto en el establecimiento de las medidas fiscales para todo el Estado español como el impuesto sobre la disposición, incineración y coincineración y el impuesto sobre los envases de plástico, así como para el desarrollo de una estrategia estatal de gestión de residuos que se marque como objetivo. Generación de residuos cuyo único destino puede ser la eliminación en un máximo de 100 kg por persona y año en 2028. Cierre progresivo de incineradoras con el 2030 como fecha máxima. Persecución y sanción a los vertederos ilegales. Programa nacional de compostaje. Separación completa de la fracción orgánica de los residuos antes de 2027 mediante recogida puerta a puerta, portal a portal, compostaje comunitario o con implantación efectiva del quinto contenedor en todas las ciudades de España. Una línea de ayudas a las comunidades autónomas para la inversión en infraestructuras de compostaje industrial y el apoyo a proyectos de compostaje descentralizado y ciudadano. Alcanzar un mínimo del 10% de reutilización de residuos eléctricos, electrónicos, textiles y de mobiliario. Adelantar la implantación de sistema de devolución, depósito y retorno al año 2025. Alcanzar para el año 2030 un 15% de reutilización en los envases usados en canales de consumo diferente del canal Horeca. 2. Desarrollo de una ley contra la obsolescencia programada. Impulsaremos un ambicioso marco legislativo que sancione el desarrollo industrial fraudulento a través del acortamiento de la vida útil de los productos, a pesar de existir tecnología para alargarla, de la dificultad en la reparación de los mismos o de la no disposición de piezas de recambio. 3. Garantizar el derecho a la reparación. Con el fin de garantizar el derecho a la reparación y la reutilización como pilar de una nueva economía circular, proponemos las siguientes medidas, 3.1. Impulso de los módulos de formación profesional relacionados con la reparación textil, mobiliaria, de aparatos electrónicos y otros sectores relacionados con la economía circular. 3.2. Implantar un índice de reparabilidad, según el modelo francés, dentro de las normas de coetiquetado que serán desarrolladas durante la legislatura, que sirva para calificar si un producto es más o menos reparable. 3.3. Garantizar por ley la disponibilidad y accesibilidad de piezas de recambio, licencias y manuales de reparación para las personas consumidoras, reparadoras independientes y grupos de reparación comunitaria. El acceso a las piezas de recambio debe garantizarse a precios asequibles y sin grandes tiempos de espera. 3.4. Las actividades vinculadas a la economía circular, como las actividades de reparación y las tiendas de reutilización, pasarán al IVA reducido. 3.5. Reforma de las tasas que incentiven diseños duraderos y sostenibles. 3.5. El marco del sistema de responsabilidad ampliada del productor, RAP. 3.6. Incremento de los plazos de garantía legal en bienes de consumo, particularmente en productos electrónicos, calzado y ropa, de modo que se incentive el diseño y la comercialización de productos duraderos. Página 55. 4. Unificación nacional y revisión de la catalogación de los residuos desde una óptica de economía circular. Los actuales catálogos de clasificación de residuos, dictaminados por las comunidades autónomas, suponen una barrera normativa de primer orden para la implementación real de la economía circular en España. Es necesaria su revisión desde esta óptica para facilitar la conversión legal de los flujos materiales en subproductos reutilizables y avanzar hacia su homogeneización territorial para fomentar procesos de simbiosis industrial óptimos y razonables. 5. Limitar la proliferación de envases y plásticos a través de una ley de embalaje a través de un real decreto de embalaje. Reducción en origen y granel. Prohibiremos la fabricación y venta de productos cotidianos de alto impacto contaminante, toallitas, bastoncillo de orejas, en un plazo razonable. 6. Estrategia de materiales estratégicos. Recuperación, reutilización y reciclaje. Desarrollaremos una estrategia en línea con Europa en la que se impulsen sistemas de IDE e industriales, para poder recuperar todos aquellos materiales identificados como estratégicos y escasos. 7. Desarrollar una ley de despilfarro alimentario con objetivos ambiciosos y con incidencia en todos los pasos de la cadena de producción alimentaria. 8. Menos contaminación, más salud. Alrededor de 30.000 personas mueren prematuramente cada año en España debido a la contaminación del aire de nuestras ciudades. La contaminación se ha expandido a nuestros mares, bosques e incluso alimentos, donde el uso de pesticidas y otras sustancias químicas están provocando problemas de salud graves a la población. Por ello proponemos una serie de medidas para luchar contra la contaminación de nuestros ecosistemas y alimentos, en favor de la salud de las personas y la preservación de nuestro entorno. 1. Plan Nacional Integrado de Calidad del Aire. Reforzaremos el carácter legal de los planes de calidad del aire y los planes de acción de reducción de la contaminación adoptados por las comunidades autónomas y municipios. Europa ya ha marcado el camino a seguir mediante directivas comunitarias para reducir la contaminación en las ciudades con la reducción del uso del vehículo de combustión y el desarrollo de estrategias de movilidad sostenible y de espacio público, defendiendo en primer lugar la salud de las personas. Se priorizarán las ciudades de más de 50.000 habitantes o aquellas especialmente afectadas por episodios de contaminación atmosférica, como Madrid o Barcelona, y aquellos municipios afectados por industrias contaminantes cercanas. 2. Estrategia Nacional de Lucha contra la Mortalidad Prematura Provocada por la Contaminación. Trabajaremos en la reducción drástica de las cifras de enfermedad y mortalidad prematura asociada a la exposición a agentes contaminantes, incluidas aquellas asociadas a la alimentación o a enfermedades ambientales de carácter laboral. 3. Planes de acción contra la contaminación acústica y lumínica. Se actualizarán los mapas de ruido y contaminación lumínica fijando los niveles recomendables en función de la diversidad de usos en cada zona, con especial protección para los centros sanitarios, educativos y las zonas residenciales, así como las de uso público en pueblos y ciudades. También se favorecerá la creación de certificaciones de calidad del cielo nocturno, para favorecer el astroturismo. 9. Protección y bienestar animal. La protección y el bienestar de los animales es una prioridad para sumar. Los animales conviven con las personas como parte de la familia, forman parte de nuestro entorno en el ámbito doméstico, en el medio rural y son parte de nuestro sistema productivo. Con los animales silvestres compartimos además el territorio, ya vivan en espacios naturales o en nuestras mismas ciudades. Todos merecen atención y respeto, y por eso sumar propone una serie de medidas para garantizar su bienestar. Página 56. 1. Derogación de la Ley 18-2013 de Protección Cultural y Patrimonial de la Tauromaquia. Protección de menores limitando su participación en espectáculos crueles con animales. Supresión de la financiación pública de los espectáculos taurinos con muerte del animal. 2. Reconocimiento de las clínicas veterinarias como centros sanitarios y reducción del IVA de los servicios. Veterinarios al 10%. 3. Desarrollo de planes estatales contra el maltrato a los animales. Dotación presupuestaria destinada a fuerzas y cuerpos de seguridad, ámbitos judiciales y sociales. 4. Desarrollo de estrategia educativa en materia de empatía, convivencia y derechos de los animales en el sistema educativo, cumpliendo la LOMLOE y ampliando a los diferentes sistemas educativos. 5. Inclusión de los animales de compañía de trabajo en la Ley de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales, 7-2023, y aprobación del Reglamento de Desarrollo de la Ley 7-2023. 6. Desarrollo de la legislación de grandes simios, ampliando su protección y derechos. 7. Avanzar en la transformación de los espacios zoológicos para que se conviertan en garantes de los planes de conservación sobre los conceptos de exhibición. 8. Acabaremos paulatinamente con la cautividad de delfines y otros cetáceos, así como de los espectáculos en los que participan. 8. Desarrollo de la Directiva 2010-63-Diagonal-UE del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo relativa a la protección de los animales utilizados para fines científicos. 9. Ampliaremos los recursos, subvenciones, ayudas y convenios estatales a entidades de protección animal y reforzaremos, con recursos y reconocimiento, las ciudades y pueblos amigos de los animales. 9. Ampliaremos los recursos, subvenciones, ayudas y Gracias.